Proteger a los usuarios de servicios públicos en todo el país es uno de los logros más importantes para la autora de esta iniciativa que hoy se convierte en ley de la República. Con la nueva ley de protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, se garantizará la erradicación del carrusel de los contadores, así lo indicó la autora de este proyecto. Pues le dará un respiro a todos los usuarios que han sufrido en muchos casos abusos en el tema de reconexión, en el tema de revisión de contadores y por supuesto también que se quejan de la mala atención que reciben en las oficinas de atención de muchas empresas. Uno de los principales beneficios de esta ley consiste en que no habrá suspensión del servicio si el saldo de la factura es inferior al valor de la reconexión. Igualmente este proyecto le da facultades a la CREC para que pueda aprobar o improbar esos contratos de condiciones uniformes que muchas veces son los que tienen esas cláusulas abusivas de las cuales los usuarios se quejan, sobre todo en el caso de la energía eléctrica en muchas zonas del país. Para la representante cordobesa, la intención de la norma es proteger a los usuarios de los abusos de los operadores.